¡Hola a todos! Estamos aquí con la One de Swag, como veis de Capcom, distribuido por Bandai y estamos delante de Rock Band Exegg, lo que vendría a ser el Mega Man aquí en Europa. Bueno, el juego veis que está en japonés, pero en principio no debe haber mucho texto, parece que ya empezamos. No, bueno, por ahora hay texto. Deciros que, bueno, el juego obviamente está en japonés, bueno, salió de ahí, pero hay una ROM en inglés, no la he probado, pero bueno, he visto que se podía descargar de la web ISOZON. Vamos a ver, saltamos, nos movemos, no nos podemos agarrachar y disparamos, vale. Bueno, eso que suena es porque estoy probando la cruceta de arriba, pero no. Pues vamos allá, a ver que nos encontramos. Decir que, bueno, ya hace tiempo, bueno, el juego es exclusivo, el Darson Crystal, pero como sabéis, los juegos de Darson Crystal funcionan en la color. Pero igualmente son los mismos juegos. Hace tiempo subí... A ver, si baja. Hace tiempo subí el juego Rock Band para la Wandersand, en este caso la de blanco y negro, que también debe ser, bueno, era un tipo de este juego, plataformero, de acción. Y luego hay otro de error. Que tal vez haya pasado un cristal. Ahí sí que será más necesario el idioma. Bueno, aquí nos sigue hablando. Bueno, hemos visto ahí arriba, donde sale el chico, el... Ahí, ¿veis? Que parece como que ya no tendríamos contacto con él. Pues acaba con esta especie de fantasma. Y vamos así. ¡Uy! No sé si... Le estoy quitando mucha vida o qué. Bueno, es que creo que no le estoy dando. Ahora. Esto que estoy copiando no sé cómo usarlo. Porque con la cruceta no veo que tampoco... Tampoco funciona. Ese no me da. Bueno... Ahora aparece por arriba. Bueno, aparecen varios. No sé si podemos saltar. Hemos perdido vida. Me ha dado. Bueno, no sé si hubiese llegado. A ver si puedo continuar un poco más. Sí, voy a continuar un... Un poco más. A ver. Es que no sé cuántos me tengo que cargar de estos. Bueno, ya está. No, yo creo que esto es un bopre, no... No paran de salir. Ahí otro salto. Y para arriba. Vamos a ver. Que nos encontramos aquí arriba. Bueno, parece que ya volvemos a tener cobertura. ¿Cómo se llamaba este chico? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver de ahí arriba. Uf, creo que... No, 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 no. No llego. Voy a huir de aquí. Esta arma que me da. Y otra escalera para arriba. A ver. Que nos encontramos. Tampoco lo voy a alargar mucho más. Que llevamos ya unos cuatro minutos. Ahí. Oh, otra vez. Estoy perdiendo mucha vida. Uf, estoy casi muerto. Ay, lo he matado. Bueno, solo con que me den uno más me muero. Ese me va a disparar. Vamos para abajo. Ahora podemos bajar. A ver que nos encontramos. Pero ya estamos casi muertos. Que no sé. Cómo coger vida. Y... Ay, ay, ay. Bien. Bueno, dándole para abajo. Así que nos movemos. Bueno, aquí tenemos más espacio. Con lo cual podemos controlar. Mejor. Bien. Seguimos. Y parece que aquí termina. No, no. Bueno, ahora sí. Hasta que me muera. Que debe ser ya nada. Y esto debe ser la especie jefe final. Así que... Bueno. Que estamos en vida. Bueno, nos ha matado por la espalda. Y todo ruido. Pues lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.